Son mi tío, son mi tío, son mi tío, son mi tío, mi mamá. Solo quiero todo mi tío, Hacemos un delirio y manzan cosas muy realistas. Lugimos con los repacos, noche y día cumbres alambos, la malicia rompe el taco, si tú opinas no es salario. Son mi tío, son mi tío, son mi tío, Pinto a domicilio, el alivio de los vagos, envidia a su revivio, no barato sale caro. Pinto a domicilio, el alivio de los vagos, envidia a su revivio, para los sueños gratinados. Llama, llama, llama ya, llama, llama ya. Pinto a domicilio, el alivio de los vagos, envidia a su revivio, la gente ya no confirma, impedido.